La sangre corrió a tempranas horas de la mañana de este miércoles en el cantón Anchila, centro del municipio de Concepción Batres, en Usulután. Tres escenas separadas entre 1 y 2 kilómetros de distancia eran procesadas por las autoridades policiales y dos de ellas quedaron los cuerpos de las víctimas identificadas como Santiago Alejandro Villalobos López, de 39 años de edad, y Manuel de Jesús Arana, aparicio de 57 aproximadamente. La versión que se maneja, preliminarmente sujetos pandilleros MS, llegaron a este lugar y ocasionaron el homicidio en este sector. Se manejaba un grupo desplazándose en un vehículo y que cometió los hechos delictivos. Son a la misma hora prácticamente los eventos dentro de lo que es el caserío El Canoso y caserío centro de lo que es el mismo cantón Anchila. Preliminarmente se manejaba que al menos una de las víctimas era pariente con un miembro de la Fuerza Armada y que el ataque podría ser en venganza por el asesinato de un reconocido pandillero de la zona registrado del pasado fin de semana, pero la PNC no confirmó dicha versión y serán las investigaciones que determinarán las motivaciones del crimen. Fíjense que esa es la información que se ha estado manejando, pero es una situación que todavía falta que verificarla. Recuerde que las personas, las escenas, cualquier situación se maneja preliminarmente, pero no está confirmado como tal, pero estamos pendientes de esa situación. Sería posteriormente que se dé la información esa, si es que así fuese. Los ataques fueron cometidos al parecer con escopeta 12 milímetros y fusil AK-47. El objetivo de los hechores eran tres personas. Sin embargo, una de ellas logró sobrevivir y fue trasladada de gravedad al Hospital San Pedro de Usulután y según el oficial en turno de la PNC se logró estabilizar. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.